Quienes no cuenten con una vivienda propia en Barranca Bermeja ya pueden lograr el sueño de tenerla. GN Proyectos, con su urbanización Altos de Argelia, busca que los hogares barranqueños puedan adquirir su casa. Desde el año 2018 se inició con un plan similar llamado Prados de Argelia, que ya avanza en su última etapa de ejecución. Primero que todo quiero resaltar que GN Proyectos viene haciendo parte del desarrollo urbanístico de la ciudad. En el 2018 iniciamos la ejecución del Proyecto Prados de Argelia, que constituye 180 viviendas, de las cuales a la fecha hemos entregado 116. Estamos iniciando la última etapa de ese Proyecto Prados, que son 64 viviendas, que debemos estar entregando Dios mediante antes de finalizar el año. Por eso, ya terminando Prados de Argelia, quisimos hacer otra nueva apuesta por otro proyecto de similares condiciones, que se llama Altos de Argelia. Altos de Argelia es un proyecto de 195 casas, con la misma configuración que venimos haciendo en Prados, y es la nueva apuesta que tiene la empresa para la ciudad. La nueva apuesta, llamada Altos de Argelia, contará con 195 casas, una nueva idea que busca aportar al desarrollo urbanístico de la ciudad. Con subsidios de vivienda a través de las cajas de compensación familiar o del gobierno local o nacional, se puede llevar a cabo las gestiones para adquirir su casa propia. Hoy en día las personas tienen muchísimos beneficios con todas las ayudas que el gobierno nacional, a través de los subsidios para adquirir vivienda, ha dejado a la palestra para que las personas puedan fácilmente adquirir su vivienda. Nosotros podemos venderle a las personas que tienen subsidio, que aún no lo tienen, pero que lo pueden gestionar, pero también podemos venderle a quien no tiene subsidios, que lo quiera hacer como inversión, de tal manera que no es un proyecto excluyente. Cualquier persona que tenga su deseo y su sueño de tener su vivienda puede contactarnos y poder cumplir ese sueño. Nelson Gualdrón, gerente general de GN Proyectos, empresa que lleva a cabo el complejo urbanístico, extiende la invitación a la ciudadanía para que aproveche la oportunidad y no olvide el sueño de adquirir una vivienda propia. Yo invito a toda la ciudadanía de Barranca, a la gente que cree que porque gana un salario mínimo no puede acceder a la vivienda, no, ese es un sofisma de distracción. Hoy en día nosotros los asesoramos, incluso así no compren nuestro proyecto, pero siempre insistimos en que la persona en este momento es el momento ideal para poder adquirir su vivienda. Si usted desea tener más información puede comunicarse al número a través de la línea de WhatsApp 315-799-5290 a través de la página www.altosdeargelia.com o visitando sus oficinas en la calle 47 número 29 en el edificio Piamonte, ubicado en el barrio Palmira.